Las lágrimas de emoción de Marcus Rashford tras coronarse campeón de la FA Cup con el Manchester United dejan en evidencia que este título sirve como un alivio para los Diablos Rojos después de una durísima temporada plagada de altibajo. El Manchester United dio la sorpresa venciendo dos goles a uno al Manchester City de Guardiola. Con goles de sus jóvenes promesas Garnaccio y Maino, los Diablos Rojos rescatan una temporada para el olvido alcanzando la FA Cup, el segundo título de Ten Hag al mando del United y que le sirve además para clasificarse a la Europa League. Cuando el árbitro marcaba el final del partido, el argentino Lisandro Martínez tuvo este brutal gesto con Ten Hag. El jugador iba en busca de su entrenador para levantarlo por la espalda y celebrar el primer título de la temporada con Ten Hag que posiblemente disputaba su último partido al mando del equipo de Old Trafford. Bruno Fernández fue el encargado de levantar el trofeo de la FA Cup para el Manchester United en el estadio de Wembley. De esta manera el United salvó una temporada de quedar en blanco ganando al mejor equipo de Inglaterra. Los festejos nos hicieron esperar, Lisandro Martínez iba junto a la afición para celebrar con la Copa en mano. Garnaccio también posaba para las fotos y se daba tiempo de saludar a su familia en las gradas. Así ha sido el emocionante momento de Garnaccio y su familia tras salir campeón con el Manchester United. ¡Garnaccio!